buenos días queridos alumnos del cuarto grado de primaria el día de hoy vamos a desarrollar un tema nuevo el tema es patrones gráficos 1 no vamos a empezar primero quiero que vayas a la página 41 a la página 41 de tu libro de área ok muy bien ya estás ahí excelente ahora sí vemos ciertos ejemplos en esa página cierto que se identifica y dibuja qué figura continúa en las siguientes sucesiones no entonces vemos ahí que la flechita en la letra la flechita va hacia arriba luego la flechita va a la derecha hacia abajo izquierda arriba derecha por lo tanto en la siguiente iría hacia hacia abajo no en la letra b tenemos estrellita de color amarillo le sigue la estrellita de color rojo estrellita de color amarillo otra estrella de color rojo otra vez de amarillo o una vez más la de rojo y siguiente será la de color amarillo no las estrellas alternan de color muy bien seguimos en hay otro ejemplito que también está la letra c y la letra d no en la letra c que te dice que hay un triángulo que tiene una bolita en la parte de arriba en la parte superior luego en la parte inferior derecha del triángulo también se va ahorita luego se va hacia el lado izquierdo hacia arriba hacia abajo derecha abajo izquierda la siguiente donde irá donde crees hacia arriba cierto muy bien y en la letra d como vemos están dos recuadros no uno superpuesto ante el otro no entonces primero el grandes color el marco se podría decir el marco es de color celeste y la parte interna es de color verde luego intercambian los colores no y así se van alternando también los colores bien seguimos hay un ejemplo adicional en la página 42 cierto en este ejemplito primero te muestra un triángulo o una con un círculo pequeñito luego un ángulo círculo mediano luego un triángulo con un círculo ya grande no prácticamente está al un círculo prácticamente que calza exactamente con los bordes del triángulo luego después tenemos otra vez el triángulo pequeño luego uno mediano y como ya está embarcado viene un círculo grande no seguimos con la letra b ahí te muestra un cuadrado con un triángulo a la izquierda después el triángulo está abajo después el triángulo a la derecha después el triángulo en la parte superior ajá en la siguiente donde crees que va a estar superior derecha abajo a como te mencionas estaría abajo si yo te pregunto y la siguiente dónde va a estar ah ya ven la siguiente va a estar a la a la derecha muy bien excelente sigamos acá tenemos la letra c la letra c como vemos en la parte superior del triángulo grande hay un triangulito pequeñito cierto después hay un triángulo mediano después hay un triángulo que es más grande de color morado luego otra vez el triángulo morado está pequeño mediano grande cierto entonces justamente lo que sigue es el triángulo naranja que es su que está súper puesto también hay el triángulo morado no y después que el triángulo morado vas a encontrar el triángulo pequeño exactamente vamos entonces con la letra de en la letra de vemos ajá un círculo un cuadrado y cuatro cuadraditos dos de ellos opuestos están sombreados luego después los que están sombreados en estos lados luego después pasan a sombrarse al otro lado cierto así intercambia intercambia entonces alternan los cuadraditos los cuatro cuadraditos que están ahí hay uno dos están sin sombrar dos están sombreados y eso se van alternando cierto muy bien excelente si vamos a ver el ejemplo adicional número dos te dice no marca la figura donde no se cumple un patrón donde no se cumple un patrón es donde no va a haber repetición pues entonces vemos en la imagen que está a la izquierda y si si hay un patrón porque vemos que se va repitiendo por ejemplo hay un niñito de ahí me parece de una imagen de color rojo luego otra imagen pequeña luego de color azul otra de la de rojo la pequeña la de azul y así se va repitiendo en la que está la imagen que está a la izquierda a la derecha vemos también de que es como como un tablero de ajedrez no parecido no vemos que es como un hay ciertos rectángulos uno está de negro está de rojo negro rojo negro rojo se repite si cumple un patrón pero en el de c en el del centro no vemos que no hay un patrón exactamente no vemos de repente lo que se repita constantemente por lo tanto hay no hay un patrón gráfico que muy bien sigamos en la número 3 te dice marca con un espan la figura que no corresponde a la sucesión allá vemos en la letra de que hay dos flechas hacia los lados y una hacia arriba luego después eso gira todo eso gira hacia la derecha luego sigue girando hacia la derecha se supone que después la flecha dos flechas hacia arriba y debe estar la flecha apuntando a la izquierda pero está a la derecha no por lo tanto esa gráfica no cumple con la sucesión cierto en la letra b también vemos un allá una luna mediana luna grande luna pequeña luna mediana luna grande luna pequeña ah después no seguía la luna grande si no seguía la luna la luna mediana cierto excelente por lo tanto la última no cumple con el patrón muy bien reforcemos a ver acá vamos a reforzar te dice las mayólicas de un baño se han colocado de la siguiente forma observa ves un círculo prácticamente donde le falta la cuarta parte no es como una pizza y le sacaste un trozo y ese trozo se encuentra en la parte de arriba pero también en la parte derecha y luego va girando hacia la derecha gira hacia la derecha y después gira hacia la derecha por lo tanto cuál crees que le va a faltar a ver dime ponle pausa y marca y o mejor dicho ya selecciona cuál sería la alternativa correcta a ver analízalo la letra la letra la letra a ver vamos a marcarla sería la letra la letra la letra d esa sería la respuesta ok esa sería la respuesta muy bien entonces esa sería la letra d si vamos a ver en el siguiente dice una profesora reparte dulces a sus estudiantes según el orden de lista y de la siguiente manera el primero recibe un caramelo el siguiente es un chupetín luego el siguiente una paleta luego un caramelo en forma de bastón caramelo caramelo chupetín paleta en forma de bastón caramelo identifica cuál será el dulce que recibirá lesión del número 15 de la lista ahhh marca a ver completa la sucesión hace el número 15 mira que faltan sólo 6 cuál crees que sea ponle pausa y ponte a marcar analízalo analízalo cual crees que sea obviamente que después del caramelo va a venir el chupetín cierto y después del chupetín ese sería el 10 el 10 sería el chupetín el 11 sería la paleta el 12 sería la corbata digo la el bastón el 13 el caramelo el 14 el chupetín y el 15 sería la la paleta ya el 15 sería la paleta por lo tanto cuál es el que tienes que marcar marcamos entonces la letra esta de acá no la de ahí muy bien eso es marcado cierto muy bien excelente sigamos entonces ahora vamos a practicar te vas a ir a la página 52 del libro de actividades ya página 52 del libro de actividades ya estás ahí excelente muy bien acá tienes que practicar vamos a ver acá te dice no utiliza los patrones que elaboras en el libro de área ya hemos practicado y explica cada uno de ellos no en la primera vamos a analizarlo a ver hay un cuadrado con dos líneas diagonales solo hay dos líneas que están en forma diagonal no una y dos en la siguiente hay tres líneas diagonales en la siguiente cuatro en la siguiente cinco en la siguiente seis siete no por lo tanto cuál sería el patrón de repetición sería que aumenta una línea diagonal cierto va aumentando una línea diagonal seguimos seguimos en el siguiente gráfico son como las agujas del reloj no una esta así otra así una pequeña una grande luego después intercambio una grande otra pequeña después gira y una se va hacia abajo cierto entonces qué está pasando primero que nada cambia de tamaño intercambia el tamaño y luego gira cierto hay un giro y después otras cambian tamaño entonces podría decir que la se va a necesidad lo giran y cambian tamaño no eso es lo que tienes que colocar esta a ver unos segundos para que lo escribas muy bien excelente sigamos ajá acá este ejercicio no yo pienso que la gran mayoría de repente lo puede ser solo pero acá le voy a ayudar a ver dónde está la flechita la letra primero hasta arriba luego está luego está a la derecha luego está abajo luego está a la izquierda luego dónde va a estar arriba o abajo arriba muy bien excelente muy bien muy bien a ver acá en la letra b se supone de que hay un círculo grande después hay un círculo mediano después hay un círculo pequeño después hay un círculo grande cierto y después qué círculo seguirá mediano o pequeño el mediano muy bien excelente en la letra c vemos que hay una flechita apuntando de la derecha de color azul luego color naranja luego color verde luego color azul qué color crees que sigue el verde o el naranja mmm el naranja excelente muy bien en la letra d hay un triángulo rectángulo donde primero un puntito rojo se encuentra en la parte superior luego abajo luego después se va al lado derecho luego otra vez superior luego dónde seguirá abajo sí de hecho hay que ver abajo pero en cuál de los ángulos en el ángulo recto o en el ángulo agudo a ver será el en el ángulo recto ¿no? de 90 grados ajá recordando geometría muy bien en la letra e te dice hay un hexágono es un pentágono ¿cuántos lados tiene? tiene cinco lados ¿no? por lo tanto es un pentágono y dentro del pentágono hay un triángulo que va girando va girando en sentido horario y en sentido antihorario en sentido horario que es en el sentido que van las amanecidas del reloj ¿no? el siguiente en ese cuadrito a ver vaya graficándolo a ver vamos a ver si coincide tu respuesta con la que viene ¿ya está? ¿ya lo graficaste? a ver claro tendría que ir hacia ese lado ¿no? si ves va yendo ángulo de ese pentágono uno para arriba para acá para acá para allá sigue justamente para ese ángulo tiene que apuntar en la letra F la flecha va hacia la derecha hacia abajo izquierda para la parte superior luego va para excelente para el lado derecho y la letra G también ¿no? hay uno que es azul un triángulo azul y un triángulo verde luego gira hacia la izquierda en el sentido antihorario sigue girando otra vez gira y luego ¿cuál crees que siga? excelente bueno yo sé que te ha salido así y la letra H a ver ahí lo vemos la letra H ¿no? es una flecha con dos puntos uno grande mediano pequeño grande ¿que sigue? muy bien el mediano excelente muy bien allá en nivel 1 hay más gráficas ¿no? donde hay pez una estrella de mar tiburón ¿cuál crees que siga? después del tiburón ¿sigue? ah tú lo vas a tener que completar en casita yo sé que tú vas a poder realizarlo sin ningún problema ¿ok? ese es en el nivel 1 en el nivel 2 hay un triángulo en un círculo luego todo va hacia la derecha hacia la derecha 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 va girando todo va rotando como rota las agujas del reloj ¿no? en ese sentido y después ¿cuál seguirá? ¿en dónde estará? en la letra B también ¿no? primero hay una línea así luego así solamente hay una o sea solamente la de acá va girando 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 ¿dónde va a estar la siguiente? vamos a ver si lo puedo resolver espera luego me mandan una fotito ya saben tú vas a tener que realizarlo muy bien a ver digamos el reto crea un patrón gráfico utilizando objetos de tu entorno ¿qué quiere decir? a tu alrededor de repente llega no sé un lapicero un borrador un tajador por ahí ya está de repente el celular no sé vienes a la mano con lo que esté por ahí estás en la sala de repente ves la mesa la silla o si de repente ves los cubiertos puedes crear un patrón con diferentes gráficos ¿no? pero que se vayan repitiendo porque ahí se cumpliría justamente el patrón de la repetición ¿no? excelente eso tú lo vas a elaborar en casita ¿ya? vas a crear muy bien queridos alumnos acá también les dejo un ejercicio propuesto para que te detengas en casita y para que vayas reforzando el tema ¿no? dos ejercicios donde tú lo vas a tener que realizar en tu cuadernito lo ha pasado bonito usas tu reglita pam pam bien decoradito son dos ejercicios que tienes que desarrollar allá acá tienes que marcar con un aspa marcar con un aspa la respuesta correcta ¿ya? y me lo envían como ya saben una vez desarrollado una vez en tu cuadernito me envías al whatsapp ¿no? ahí está mi whatsapp por si acaso no lo tengas y me lo envías inmediatamente para poder poderte poner la nota correspondiente bien muchas gracias por su atención nos vemos hasta la siguiente clase cuídense bien cuídense y pásenle bien el día de mañana que también feliciten a sus mamitas ah ay 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 ay